Hola que tal, muy buenas tardes a todos nuestros amables auditorios del diario de las huastecas Bienvenidos a una emisión más de su programa Cara a Cara El día de hoy nos encontramos en Atlapesco con el ingeniero Julián Nochebuena Muchísimas gracias por aceptarnos aquí en su casa, ingeniero No Carlos, gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio, bienvenidos al municipio de Atlapesco, esta es tu casa Gracias ingeniero, ingeniero hacerle unas preguntas, hace unos días pues rindió su primer informe de gobierno Hacerle la pregunta si se siente usted satisfecho con los logros obtenidos durante los primeros meses de su gobierno Mira Carlos, yo creo que satisfecho, pues te diría que no, yo creo que hay mucho todavía por hacer Fueron los primeros nueve meses de gobierno Lo tuvimos el pasado 18 de septiembre por mandato de ley de informar de nuestras actividades como administración, como gobierno Pero yo creo que hay mucho todavía por hacer Sin embargo déjame decirte que sí, que estamos dando lo mejor de nosotros Creo que eso es lo que le he transmitido a mi equipo de trabajo Que tenemos un compromiso muy serio con esta sociedad De dar lo mejor de nosotros como servidores públicos Y creo que han sido nueve meses de mucho trabajo, de mucho esfuerzo Y creo que hemos logrado avanzar en muchos rubros de la administración Pero creo que todavía podemos, vamos y tenemos que dar mucho más por este hermoso municipio que es Atlapesco Ok, sin duda en sus trabajos se empieza con el pie derecho Las actividades que han estado realizando en su gobierno son muy notorias entre la población Pero usted, ¿cuál considera que son los logros más destacados al poco tiempo que lleva su administración? Mira, te puedo mencionar los más importantes Yo creo que en el rubro de obra pública en nueve meses Logramos aterrizar por lo menos una acción de obra pública En treinta y cinco de las treinta y siete comunidades que cuenta el municipio Y once de sus colonias Esto, bueno, es gracias a un esfuerzo del área técnica Por tener al día los expedientes técnicos Por tenerlos en tiempo y forma para poder lograr así Ejecutar este recurso Y creo que en nueve meses Las treinta y cinco comunidades y once colonias Hoy están gozando ya en la ejecución, en proceso Y unas inclusive ya gozando del beneficio de haber contado en este ejercicio 2021 Con por lo menos una acción en obra pública Otro de los rubros que creo que fue un compromiso muy serio que adquirimos con nuestra sociedad Es el tema de la salud En lo personal En los años que llevo en el tema de la política Creo que eso ha sido una de las partes más sensibles Y el reclamo más insistente de nuestra gente El tema de la salud Y creo que desde el inicio de esta administración Dimos muestra de ese compromiso Cuando se adquirió Una ambulancia completamente nueva y equipada Con un valor de más de ochocientos mil pesos Y iniciamos con esa compra Después, en los meses siguientes Se pusieron en como dato tres vehículos Que estaban al servicio de aquí De la administración, de funcionarios Pero que sabíamos perfectamente Que teníamos la responsabilidad De que esos vehículos cumplieran con la función que fueron adquiridos De servirle a nuestra sociedad Fue así como se decidió de poner tres vehículos A tres de las comunidades más alejadas Con más temas de salud pendientes Y creo que a la fecha Esos vehículos han dado ya resultados Han dado la muestra de que sí están cumpliendo De que sí se necesitaban Pues prácticamente han hecho ya alrededor de setecientos a la fecha Setecientos traslados a diferentes hospitales Tanto del municipio, del estado, como del país Además de ello, bueno, se tenía un compromiso Con la comunidad de Cochotla Ya por un tema de justicia de muchos años Que no se le había podido administrar también Por su lejanía, por sus condiciones de su carretera Pues un vehículo que también coayubara A tratar el tema de la salud Se adquirió una camioneta Nissan Que se adaptó correctamente Para que fungiera como ambulancia Para los traslados básicos de la comunidad a Tapesco Y si se requería de aquí Pues está la otra ambulancia Pero cumplimos ese compromiso, Carlos Es un carro adaptado para ambulancia Que cumple muy bien con las necesidades de la comunidad Y que hoy ya también está participando O está siendo benéfico Esa dotación de ese vehículo Y créanme que la gente está muy contenta Porque hoy tienen la certeza y la seguridad De contar con un vehículo A cualquier hora del día, en la noche Porque además se puso en como dato Con el compromiso de pagar su chofer Su gasolina y sus refacciones Entonces creo que esa es una de las acciones Que este gobierno ha logrado concretar Poner cuatro vehículos para el servicio De la salud de las y los atlapesquenses Cuando más lo necesitan Ingeniero, sin duda estas acciones Lo convierten a su gobierno En un gobierno cercano En un gobierno sensible con su población Pero sin duda hay un tema Que está pegando mucho a los demás municipios En todo el estado y a nivel nacional El tema de la austeridad Preguntarle qué mecanismos está empleando Su gobierno para poder sacar adelante Al municipio de Atlapesco Mira Carlos, yo creo que sin duda El tema de la austeridad Pues algo que como gobierno Y de manera personal Pues estábamos conscientes De que teníamos que asumir ese papel Hoy entiendo A pesar de las circunstancias Del presupuesto Y el tema de la pandemia Pues ha pegado mucho en el tema económico No solamente en las instituciones Sino también de manera general Hoy sin duda el tema de la austeridad Te repito Es un tema que además Por convicción propia He pedido Y estamos actuando En ese sentido En esta administración Pues de ser muy responsables Con el uso del recurso público Sabemos que hoy en día El ahorro La eficiencia del gasto Temas de revisar Específicamente En cuestiones prioritarias Que se requiere Para el funcionamiento Del tema administrativo Pues lo estamos llevando a cabo Es decir Hoy se revisa bien Cada gasto Cada peso que sale De tesorería Y creo que ha sido Esa una de nuestras fortalezas Para poderle cumplir A la gente Para poder Dar respuesta A cada una de sus gestiones Tanto de manera personal De los comités Como de las autoridades Que nos visitan Con cada una De las necesidades De las comunidades Y de las colonias El tema de la austeridad Es algo que tenemos Te repito Por convicción Muy, muy en serio Lo estamos tomando Muy en serio Y eso ha significado Que podamos dar respuesta Tanto en ahorro De gasolinas En vehículos En gastos superfluos Que antes Se podían dar O se podían llevar a cabo Hoy no Hoy llevamos Un estricto control Y de manera muy responsable Del gasto público Que finalmente Pues nos da Hoy la tranquilidad De las evaluaciones Que la Auditoría Superior Del Estado Nos ha hecho Trimestralmente Y que bueno Nos deja Contentos Que estamos cumpliendo Con calificaciones Óptimas En este sentido Entonces Si la austeridad Es parte Ya de este gobierno Porque además Creo que es un reclamo De la sociedad Que el dinero Que llega De El dinero Que llega A la administración Pues sea utilizado De manera eficaz Y de manera eficiente Ingeniero Sin duda Usted representa Punta de lanza Aquí en su municipio Por ser el presidente Municipal ¿Qué filosofía Transmite a su equipo De trabajo Para poder atender A la ciudadanía De manera adecuada? Pues yo creo que Bueno mira Siempre se dice Que se tiene que predicar Con el ejemplo ¿No? Estamos Siempre Comunicándonos Platicando Con todos los directores Con todo el personal Y decirles que nosotros Tenemos hoy Un enorme compromiso Una obligación Como servidores Pues de desarrollar Fielmente Las funciones Que cada área Lleva a cabo Les he pedido Que la cercanía El trato amable A la gente La respuesta Que se le dé A la sociedad Pues debe de ser De calidad Debe de ser Con una calidez Que la gente Sienta Y perciba Que esta es Una administración Sensible A las necesidades Que escucha Que atiende Que es incluyente Y yo creo que es Lo que día a día Le transmito A mis compañeros De trabajo A mis compañeras De todas las áreas Que integran la presidencia Pues que no perdamos De vista Que no Que somos servidores Y que nuestra obligación Es dar lo mejor De nosotros Para que el día de mañana Finalmente Cuando ya no estemos Pues seamos recordados Precisamente por eso Y que creo que es una De enorme satisfacción Saber que Que como servidor Diste lo mejor Para tu pueblo Entonces Pues es todos los días Recordarles Que se desempeñen Muy bien En sus funciones Que le echen muchas ganas Que sean muy sensible Con la gente Que los traten bien Porque además Esa es nuestra obligación Sin duda En su periodo administrativo Pues sigue en marcha ¿Qué proyectos Vienen para el municipio De Atlapesco? Mira Pues sin duda No hay dinero Que alcance ¿No? Atlapesco tiene Como te lo decía Hace un momento Muchísimas necesidades Creo que No serían nueve meses Los que Los que se necesitan Son mucho tiempo Años inclusive Pero Estamos muy conscientes De ello Estamos ya integrando Varios expedientes En el sentido De obra pública Estamos llevándolos A las áreas Donde tenemos Que gestionar el recurso Prácticamente el municipio Pues ya tiene etiquetado Todo el recurso Que nos llega Para obra pública De este año Entonces pues les he pedido Al área técnica De obras públicas Que nos interguen Más expedientes Ya hemos llevado Y gestionado Diferentes instancias Tanto estatal Como federal Estamos en la gestión Estamos en las visitas Para saber Cómo va el avance De De un buen número De obras Digo No quisiera adelantarme Sin embargo Cuando tengamos el dato Ya con mucha precisión Te habré de Comentarlo Habré de saberlo Hacerlo saber A las comunidades Sobre todo Porque hay compromisos Hay Rezagos Sobre todo En algunos tramos Carreteros Estamos integrando Los expedientes Estamos tratando De que se cumpla Con todos los requisitos Y una vez Teniendo todo ello Pues ingresarlos A las áreas Correspondientes Del gobierno federal Como del gobierno estatal Pero Si Estamos trabajando En eso Sabemos que hay mucho Por hacer Pero Ya cuando tengamos Algo en concreto Más amarrado Pues será La oportunidad De decirlo Pero sin duda Pues estamos trabajando En En buscar más Acciones En buscar más Recurso económico Para obra pública Para programas Porque sabemos El enorme reto Que todavía implica Seguir trabajando En favor Y beneficio Y desarrollo Y de nuestras comunidades Sin duda En estos meses De arduo trabajo Que han estado realizando ¿Cómo ha sido La forma de trabajo Con la asamblea municipal? Mira Yo desde el primer día Que asumí El encargo De presidente municipal Me quedaba algo Muy claro Que tenía que ser Un presidente abierto Incluyente Que escuchara Que entendiera También Que en la diversidad De ideas Y de pensamientos Se construyen Se construyen Grandes cosas Y ese ha sido Mi actuar Creo que Siempre he sido Muy respetuoso De todos los integrantes De todos mis compañeros De la asamblea Independientemente De su filiación política He aprendido A convivir con ellos A respetarlos A tratarlos De manera Muy correcta Muy madura En todos En todos Y cada una De las opiniones Que se generan Al interior De cada una De las sesiones De cabildo Y creo que A pesar De algunas circunstancias Por así decirlo Hemos logrado Salir adelante Hemos logrado Construir acuerdos De manera unánime Y yo creo Que todos Todos y cada uno De ellos Erecen siempre Mi respeto Y mi reconocimiento Porque hemos logrado Construir En algunas sesiones Hasta Repito De manera unánime Proyectos Proyectos Que Como Integrantes Del ayuntamiento Pues no podemos Perder de vista Que nuestro objetivo Tiene que ser uno ¿No? El bien Por el municipio El bien Y el desarrollo Del municipio Atlapesco Y de verdad Que agradezco Agradezco A la oportunidad De decirlo ¿No? Yo estoy Estamos trabajando bien Creo que lo vamos Haciendo muy bien Y de aquí Mi reconocimiento A todos los compañeros De la asamblea Y ojalá Sigamos trabajando De esta manera De manera Respetuosa Madura Entendiendo Repito Que desde la pluralidad Desde la Diversidad De pensamiento De ideas Podemos construir Cosas buenas Para el municipio Pero Habremos de seguir Haciéndolo De esa manera De manera Muy respetuosa Siempre buscando Como fin último El desarrollo De Atlapesco Ingeniero Sin duda Las acciones Que viene Realizando Su gobierno Marca una pauta Muy Muy diferente Lo hace un gobierno Muy cercano A la gente Pero usted ¿Cuál Considera Que es el elemento Diferenciador De su gobierno A los anteriores? Mira Pues yo creo que Pueden ser varios Yo considero El más importante Que habremos De puntualizar Mucho Es la cercanía Con la gente Quiero No perder De vista Nunca eso Estar siempre De cerca Escuchar Ser sensible A los problemas Que de día a día Tienen nuestras Nuestras gentes De las comunidades ¿No? Ser Ser Alguien muy sensible A escucharlos Apoyarlos A respaldarlos En las En las luchas Que ellos mismos Tienen todos los días Por tener una vida Pues más digna Y que además Mi gente se merece ¿No? Esa es una De los compromisos Que tengo yo Es nunca perder De vista Y estar siempre Cerca a la gente La otra Es un tema En el que nos hemos Propuesto como gobierno Ser un gobierno De la salud Como te lo decía Es algo que Habremos de estar Todos los días Revisando Y apoyando A la gente En el sentido De mejorar La infraestructura De salud Municipal Así lo arrancamos Así lo venimos Haciendo Y seguramente Pero digo Es un compromiso Hay todavía Más comunidades Que atender Más comunidades Alejadas Que todavía Tienen el problema Del transporte De emergencia Lo habremos de hacer En medida De las posibilidades Presupuestales Habremos de continuar El siguiente año Revisando Que más comunidades Requieren Del servicio De traslado ¿No? Para gente En casos de emergencia De salud También considero Un gobierno Que habremos De innovar En muchas situaciones ¿No? Creo que El tema De la pandemia Pues ha impedido En algunas O de muchas formas ¿No? Que podamos Llevar a cabo Actividades Tanto deportivas Culturales La reactivación Económica Es parte De la que También tenemos Que estar muy atentos Creo que Traemos muchos Proyectos En mente Pero Creo que La parte De la transparencia De la rendición De cuentas Hoy Es un compromiso Que tengo Y que he asumido Con mucha responsabilidad Que la gente Confíe en su autoridad Que sepan Que estamos Haciendo Las cosas Lo mejor Que podemos En términos De Los recursos Que son aplicados Correctamente Que confíen En este gobierno Y creo que Ahí vamos ¿No? Vamos cumpliendo Con la Con la parte Normativa Que nos piden Las instituciones Estatales De que El municipio Hoy es un municipio Que cuenta Con una calificación De 10 La máxima Que otorga El instituto Estatal De transparencia Acceso a la información Porque hemos cumplido Estamos cumpliendo Y habremos de seguir Cumpliendo Con la normatividad Para Para que Nuestra gente Para que El municipio Sepa que estamos Haciendo las cosas Y las estamos Haciendo bien Ingeniero Preguntarle Acerca de un tema Muy importante Para el municipio A Tlapesco Principalmente Para sus jóvenes Para la población Juvenil La cuestión Del deporte ¿Qué es lo que Se tiene Pensado? ¿Cuál es el proyecto Para los temas Del deporte? Mira Sin duda Carlos Entiendo que El deporte Es una Es una Es una condición Muy importante Para los Para los jóvenes Tanto para desarrollar Desarrollarse físicamente Como mentalmente En este gobierno Pues tenemos un compromiso Muy fuerte con el deporte A pesar de El tema de la pandemia Que no nos ha permitido Desarrollar Todas las actividades Como finalmente Estábamos acostumbrados Pues bueno No descartamos Ni hemos perdido de vista La importancia Del deporte En esta administración Estamos llevando a cabo Las ligas municipales De fútbol De básquetbol Estamos en el fútbol 7 Estamos también Practicando ya Volleyball Para jóvenes El tema es que Bueno Lo vamos haciendo En medida de lo que Las propias autoridades Sanitarias Nos lo permiten Sin embargo Bueno Hoy tú puedes observar Se puede observar Que existe una Unidad deportiva Con mejores condiciones De mantenimiento Tratamos de que Estén óptimas condiciones Para el desarrollo De actividades deportivas Estamos también Asistiendo Y apoyando A las localidades Que nos hacen La gestión De ir Y limpiar Y revisar Y dar buen mantenimiento También a sus áreas deportivas Es algo que venimos Haciéndolo constantemente Estamos atendiendo En medida De las posibilidades Y de las condiciones Que la propia Autoridad de salud Nos lo permite Activando el deporte Ojalá Muy pronto Bueno Ya estén las condiciones Sanitarias Que nos permitan Abrirnos Que nos permitan Desarrollarnos mejor Y con ello Todas las disciplinas Que como municipio Podamos respaldar Las vamos a echar adelante Bueno Y platicarte Carlos Que estamos Echándole ganas A un proyecto Que traemos también Ya en mente Lo estamos aterrizando Ya en el área técnica Es una nueva unidad Deportiva Que habrá de beneficiar A siete colonias De la cabecera municipal Y que se habrá de ubicar En los predios Que corresponden A la secundaria técnica Atrás específicamente Atrás del CAIC Ya tenemos avanzado El comodato De ese espacio De ese terreno Hoy En estos días Prácticamente En estas próximas semanas Habremos de iniciar Con el proyecto De la calle Pero entre la calle Y el CAIC Habremos de desarrollar Muy pronto también Espero que En una segunda etapa Un parque deportivo Que repito Habrá de beneficiar A más de siete colonias De este municipio Entonces Nuestro compromiso Con el deporte Pues es serio Lo estamos Lo estamos haciendo En medida de nuestras posibilidades Con la cuestión De la pandemia Pero esperemos Que pronto Repito Ojalá ya pronto Tengamos una nueva normalidad En la que podamos Desarrollar todavía Aún más Acciones En beneficio Del deporte municipal Ingeniero Ya para terminar Esta entrevista Algo que quiera Agregar Algún mensaje Para los atlapesquenses Y todo el público Que nos ve A través de las diferentes Redes sociales Del diario De las huastecas Pues mira Carlos Pues platicarte Y decirle A quienes me Escuchen Y me ven Pues es Referendar el compromiso De seguir trabajando Muy duro En favor Del desarrollo Del municipio Creo que Han sido nueve meses De trabajo Y que en este tiempo Pues hemos logrado Pequeñas Grandes acciones Que pues que marcan Diferencia Sin embargo Estamos muy conscientes Del reto Que todavía tenemos Por delante Y que lo habremos De asumir Con mucha responsabilidad Creo que hay compromisos Todavía que no se han cumplido Pero que habremos De dar nuestro mayor esfuerzo Para que en el tiempo Que tengamos que estar Aquí en la presidencia Pues logremos concretarlos En todos los sentidos En salud En educación En infraestructura De obra pública En tramos carreteros En fin Todo lo que Nos conlleve A reducir Las brechas De desigualdad Sobre todo En nuestras comunidades Que son las que más carecen En temas de resalto Pues habremos de seguir Con esa responsabilidad Con esa obligación Que tenemos Como servidores De dar lo mejor De nosotros Y que finalmente Bueno pues mañana o pasado La gente esté contenta De verdad Y que Tengamos esa satisfacción Una vez Que concretemos Muchos de estos compromisos Que repito Aún están pendientes Pero que Con mucha seriedad Los habremos de asumir Y los habremos de lograr En medida de nuestras circunstancias Habremos de poner Todo a nuestro imperio Para que así suceda Y bueno Y decirle a la gente Que confíe en este gobierno Que estamos Haciendo Estamos dando Lo mejor de nosotros Que estamos echándole Muchas ganas Y sobre todo Que tenemos Pues como nuestro eslogan Lo dice Mucha voluntad Para servir Ingeniero Muchas gracias Por recibirnos Aquí en su municipio Amable auditorio Es así como Finalizamos Esta transmisión De su programa Cara a cara Del Tielo de los Huastecas Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!